A un año de las elecciones en Nuevo León, en las que se elegirá un gobernador, 51 alcaldes, 42 diputados locales y 12 diputados federales, los partidos políticos viven realidades contrastantes. En el PRI, dos grupos se disputan la dirigencia estatal, en lo que será el preámbulo de la batalla por la designación de candidaturas. Su gran apuesta es recuperar la gubernatura que perdieron en el 2015 y mantener los principales municipios como Monterrey y Guadalupe. Gracias a esa división entre sus integrantes, hay varios apuntados para contender al cargo de gobernador, entre ellos Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, Cristina Díaz, alcaldesa de Guadalupe, César Garza, alcalde de Apodaca e Indefonso Guajardo, exsecretario de Economía. En el PAN parecerá apostarle a un candidato ciudadano que compita por sus siglas, aunque tampoco descartan recurrir a viejos conocidos. A diferencia del PRI, su liderazgo está dividido en tres, el Grupo San Nicolás del alcalde Seferino Salgado, el Grupo Santa Catarina del diputado federal Víctor Pérez y el grupo del diputado federal Raúl Gracia. Entre sus aspirantes a la gubernatura suenan Alejandro Rodríguez, expresidente de Tigres, Víctor Fuentes, senador de la República, Héctor Castillo, alcalde de Santa Catarina, Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro y Felipe de Jesús Cantú, exalcalde de Monterrey. El partido del presidente Morena no ha revelado sus cartas hasta el momento. La diputada federal Tatiana Clutier es quien más suena como candidata a la gubernatura, pero también se ha relacionado a la alcaldesa de Escobedo, o Clara Luz Flores, como posible abanderada por estas siglas. Donde las cosas parecen estar definidas es el movimiento ciudadano, pues desde hace tiempo el senador Samuel García ha dejado en claro sus aspiraciones, postura que ha reforzado con críticas constantes al actual gobierno estatal y un activismo en redes sociales. Otro frente a observar son los independientes. El secretario general de gobierno, Manuel González, era uno de los apuntados para la contienda, pero al tener un proceso pendiente que podrían habilitarlo para ocupar cargos públicos, sus posibilidades disminuyen. Por otra parte, durante la pandemia ha surgido la figura del doctor Manuel de la Ocavazos, secretario de Salud y cercano al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, y a quien en círculos políticos ya se le menciona como aspirante al cargo. La cuenta regresiva para el 6 de junio del 2021 ya inició y como en procesos anteriores, muchos de los aquí mencionados quedarán en el camino y otros que no estaban en el radar saltarán a la palestra. Para nuevos cambios, Luis García.